Estamos aquí ya Estamos aquí ya, esto es mi ordenador Básicamente podéis verme todo el porno Todo el porno, tengo un fondo de escritorio mío Porque soy así, egocéntrico En verdad no, me lo hizo mi novia y es que está guapísimo Y me lo tengo que poner Aunque aquí las letras no se ven Mi novia que es un artista A ver, vamos a ver Vamos a empezar por esto Vamos a ir primero a los tweets Que necesito ahora mismo un momentito De parar los juegos Para que tengo que abrir el whatsapp Y luego hacemos leaks Y eso está feo, los leaks están feos chavales Entonces A ver Necesito los dos links Los cojo ya Los links, los pongo en el chat y empezamos Vale, aquí está el primero, aquí está el segundo Vale Vale, ya está Ya tenemos esto Aquí está, el primer link, este Bueno, vamos a hacer primero este Porque es mucho más sencillo Y hola, hola, saludos desde México Buenos días, que tal Royal Estamos aquí y vamos a hacer dos pequeños tutoriales Para mejorar El Dragon Ball Por así decirlo Bueno, esto De hecho lo podéis hacer para que no juegue fighting Yo también lo he aplicado al Tekken Tengo que ver la mejora que ha tenido Yo creo que va a tener una pequeña mejora Porque el input lag del Tekken Yo lo noto un montón Entonces, bueno Probar estas cosas, vale Primero Vamos a ver Esto Es para que la CPU No haga cuello de botella Con Y que la sé menos el juego Básicamente Es para juegos como el Dragon Ball Que tienen un sistema anti-cheto Que el sistema anti-cheto Funciona como un firewall Funciona como Imaginaros que son Esto es una casa, vale Y para entrar a la casa El que entra a la casa Es el mando Y tienes que meter los botones ¿Vale? Tienes que usar cuadrado Cada vez que impulsas un botón Ese botón tiene que entrar Al salón Por así decirlo Y entre el salón Y esto Hay una puerta Que esa puerta es Pues el El sistema anti-cheto Si resulta que Ese botón Está siendo pulsado Por No por una persona Sino por una máquina Que está jugando por ti Por así decirlo Para usar cheto Pues no te va a dejar pasar ¿Vale? Un ejemplo Por así decirlo No sé si ha sido muy bueno Muy adecuado Pero bueno Si no eres programador Espero que lo hayáis entendido Entonces El sistema De anti-cheto Bloquea ese tipo Bloquea ese tipo De cosas Que hace que Si tú no metes los inputs Pues te banean ¿Vale? Entonces lo que van a hacer Lo que van a hacer aquí Es como ayudarle A esto A que No haya tantos huevos de botella Entre Entre esas puertas Que hay entre Entre que tú Leas al botón Y que llega Y que detecta El botón Que has pulsado ¿Vale? Entonces Como que le da más prioridad A ese proceso De lectura Y es como que Hay menos huevos de botella ¿Vale? Entonces lo que tenéis que hacer aquí Es bastante sencillo Que es abrir el registro El registro se abre Usando O sea Le dais a la tecla de windows A la tecla de windows O aquí mismo Y podéis escribir Redhead ¿Vale? Está en el tutorial Pero yo lo voy a hacer con vosotros Escribir redhead Aquí te pregunta Que si aceptas tal No sé qué Y aceptas Entonces Hay una ruta A la que tenéis que seguir ¿Vale? Que yo la voy a ir haciendo Yo ya lo he hecho Pero como si lo estuviera haciendo Con vosotros ¿Vale? Entonces aquí la ruta Lo pone bien claro ¿Vale? Tenéis que abrir el registro El registro Ir a A esta ruta Que pone H local machine Software Microsoft Windows NT Current version Images filial Y blablabla ¿Vale? Pues Son como carpetitas Es como abrir carpetas ¿Vale? O windows R ¿Correcto? Royal Play Si que sabe Entonces Le abrís esto Y luego Pues empezáis a abrir carpetas Que son La carpeta Me tocaba la carpeta de software ¿Vale? Pues la carpeta de software Después de la de software La de Microsoft Después de la de Microsoft ¿Cuál venía? La de Lo podéis Además Podéis escribir La letra ¿Vale? Porque después de la de Microsoft Venía Windows NT Y si le dais a la W ¿Vale? En el teclado Podéis moveros por aquí Entonces Windows NT Luego current version Después de current version Images Files Y entonces aquí Ya te pone Que hagas clic derecho Encima de la carpeta Y le das a nuevo Al darle a nuevo Pone que creéis Una nueva clave Llamada R5 Apex.exe Que yo la creé aquí Entonces se te crea Esta carpetita de aquí Y entonces luego te dice Ábrela Hacer right click Que la carpeta Que se llama RX AP Que es la carpeta Que acabas de crear Y le das a nuevo Y creas otra clave La clave se va a llamar Perf O sea Como un perfil de opciones ¿No? Y luego Dentro de esa Le das otra vez a nuevo Y haces un valor De Word De 32 bits Y en eso pones CPU Priority Class Priority class Entonces aceptas Y cuando Has terminado eso Lo vuelves Le das a modificar Y pones Valor 3 ¿Vale? Esto es una Esto es una Es una apoyada ¿Vale? Porque tú lo ves Y dices Vale ¿Qué coño has hecho? ¿Más hack al ordenador? No tío Estamos haciendo Yo esto La verdad Es que Fiabilidad En cuanto al tema De registro Y cosas Tengo muy poca Pero yo lo he probado Y Pues quiero darle Un punto de validez Sé que el juego Después de todas las cosas Que he hecho Yo lo ronto mejor Entonces No sé si esto es parte De lo que me está diciendo Que vaya mejor O no Pero es una cosa Que he añadido Entonces Aquí el señor este Nos comenta Que desde que ha hecho Estos cambios Nota que Los FPS que tiene En el juego Van de 50 O sea Le iban de 50 a 80 Ahora le va de 100 a 144 Suponiendo que tiene Un PC potente ¿Vale? Si tienes un PC Que es una patata Pues a lo mejor En vez de irte De 20 a 40 Te va de Pues de De 50 a 60 Pero ya Ya es un cambio ¿Sabes? Es algo importante Es algo importante Entonces O a lo mejor Menos No lo sé Quizás me he flipado Un poco Pero es Es algo que yo he probado Y creo que puede servir Vale Siguiente tutorial En este aquí Incluso tienen más datos Porque los pagos Han hecho un estudio Han hecho aquí un estudio Y todo De lo que De lo que querían De lo que querían mirar Y entonces Han cogido Y han mirado Han hecho como Unas pruebas En la Play Y han hecho Unas pruebas En el PC Y se dan cuenta De que en la Play O sea En el PC Hay como un 90% De estabilidad Pero que Se pierden Se pierden frames Se pierden Se pierden cosas ¿Vale? Entonces Ellos Han intentado De alguna manera Pues hacer Lo que Lo que sería Que Una configuración En la que el juego Este A los máximos Frame Que tú Deberías tener Un juego De lucha Y Que no No haya Impul Porque lo que Supone En el Dragon Ball En muchos juegos De lucha Es que Necesitan La V-Sync Que la V-Sync Es una cosa Para que Estén Los FPS De manera Más estable Porque a ti No te interesa Que tú tengas 144 FPS Y Luego te baje A 40 Porque eso es Una gilipolle Lo que te interesa Es una estabilidad ¿Vale? Entonces Lo que vamos a hacer Con este programa Es Mantener esa estabilidad De FPS Y Y monitorizarlo Básicamente Entonces Aquí hay un link Que te puedes bajar El MSI Afterburner ¿Vale? Y el MSI Afterburner Es Como Un programa De monitorización De los recursos De tu sistema Entonces Te bajas la versión Aquí Que pone que es la 4.2 Estable Que está aquí O sea Es muy fácil ¿Vale? Lo veréis aquí Abrís el link Que está aquí a la derecha Y Download Sí Supongo que estará más para abajo Aquí Bajáis aquí hasta abajo 6.2 La penúltima Vale Te la bajas Vale Te lo instalas Y te preguntará También instalar una cosa Que se llama Riva Tuner El Riva Tuner Es La herramienta Al final que vamos a usar Que va con el MSI Afterburner Para capar los FPS ¿Vale? Y el MSI Afterburner Es el que Nos va a enseñar Eso ¿Vale? Porque ahora cuando yo abra el Dragon Ball Os vais a ver arriba a la derecha Una cosita ¿Vale? Entonces El tema este de cómo lo configura La verdad es que Lo voy a explicar yo Porque esto me parece un poco Una puta mierda ¿Cómo te he explicado? De hecho yo Yo no lo pillé a la primera Tuve que leérmelo varias veces Lo más importante Que dice aquí Es que Hay una cosa Y ya está ¿Vale? Entonces bueno Cuando te lo instalas Y todo el rollo Abres el MSI Afterburner ¡Pom! Aquí lo tenemos Y abres el Riva Tuner ¿Vale? Son dos programitas Vale, bueno Son dos programitas en uno En verdad ¿Vale? Porque este no es Vale, está aquí abajo Si no sale Lo tendréis ahí En la pestañita ¿Vale? Y tenemos aquí La MSI Afterburner Ok, vale Lo vamos a hacer así Y así lo tenemos más claro Ok Tenemos aquí las dos cosas ¿No? ¿Vale? Lo primero Esto de aquí a la derecha Ahora mismo lo ignoramos Esto que está aquí Lo ignoramos Vamos a ir aquí Aquí Esta es la parte que me importa Tenemos que ir a la herramienta Esta de aquí A la de ajustes Seguramente Lo tendréis en español Porque el sistema operativo Lo tendréis en español De no ser así Tampoco tiene mucha pérdida Pero Bueno Yo lo voy a seguir haciendo Como está ahora Entonces Aquí en general Yo recomendaría Que pusierais Iniciar con Windows ¿Vale? En propiedades generales Porque al final Yo lo voy a querer usar Cuando juegue al Dragon Ball Entonces cada vez que haga el Dragon Ball No me apetece Que el puño entero programa No tenga que abrir yo Sino que el programa ya esté inicial ¿Vale? Entonces en monitorización Vamos a O sea Te sale como Todas estas cosas Gráficas de monitorización activas De hardware Y hay un montón Un montón de cosas ¿Vale? Las que me interesan Al final son En el tutorial Te ponía incluso la RAM Pero lo que me interesa Son los FPS Y el Frame Time Que es como La tasa de refresco Por así decir Lo que está teniendo la pantalla ¿Vale? Entonces esto Lo clicamos aquí Por defecto Estaría así Pero entonces nosotros Lo clicamos Y además aquí Te sale O sea Por defecto Estaría así Entonces Tú haces clic en Felicidad de fotogramas Le haces clic aquí a la flechita Para que te salga como marcado Y entonces Aquí abajo Pone mostrar información en pantalla Le das a Le das a Lo marca en la casilla Y te aparecerá Y con el Frame Rate igual Y aquí Y aquí Lo marcamos los dos Le damos a aplicar Y con esto ya hemos terminado ¿Vale? Con el MSI Afterburner Ya hemos terminado No hay que hacer nada más aquí Entonces cuando Nos vengamos aquí Lo voy a hacer incluso Otra vez de cero Con el Dragon Ball Porque no me importa Volver a hacerlo Este es el Dragon Ball Lo he hecho con el Run Blue Y con el Tekken Cuando tengáis esto aquí ya Esto por defecto Pues os aparecerá así ¿Vale? Os aparecerá con el Global Y ya que no Yo os recomiendo también Que aquí hagáis lo mismo Que con este Le pongáis que empiece Este está en inglés Pone Start on Windows Esto pues es lo mismo Para que cuando empiece el Dragon Ball El juego esté enchufado Y que el juego vaya bien ¿Vale? Entonces lo que tenéis que hacer ahora Es abrir el Dragon Ball Abrimos el Dragon Ball ¿Vale? Y el Dragon Ball Se va a iniciar ¿Vale? Pero el Dragon Ball Solo necesitamos que esté activo Porque es como que Necesitamos que el programa este Deteste el juego Que se está ejecutando El .exe Y entonces poder decirle A ese .exe Que le vamos a coger Y hacer una configuración especial Que es lo que vamos a hacer ¿Vale? Entonces ahora Se está iniciando el Dragon Ball Vaya Este tipo es un hacker de la NASA No, no, no Hacker de la NASA no De eso nada Bueno, se está iniciando A ver Pa, pa, pa Ahí está Ahora jugaremos No os preocupéis Vale Y aquí arriba Ya estáis viendo que me sale Lo de los frames ¿No? Arriba y la izquierda Se ve poquito Se ve poquito Pero arriba A lo de arriba lo tenéis 60 FPS 16 MS ¿Vale? Que son como los milisegundos De la pantalla ¿Vale? Entonces yo hago Al tabulador Y me sale Y me sale Me salen estas opciones Aquí Para elegir lo que yo quiero Elijo la del riba tuner Se pondrá esto aquí Y entonces le doy Alad Pero si le doy alad normal Lo que me va a hacer Es buscar un punto de eso Entonces si yo le pulso El control Este Esta tecla ¿Vale? La del control izquierda La que está en la del shift La que está en la del window Le doy al control Y alad Y entonces me salen Las cosas que están activas Entonces elijo La de Red Wind 64 Shipping Que esto es el Dragon Ball Por si alguien no lo sabe Vale Tenemos aquí la del Dragon Ball Entonces En la del Dragon Ball Eh ¿Esto por qué se me ha puesto aquí? Bueno Espérate porque se han metido Un montón de cosas Que no Esto no Vale El Dragon Ball Y el Tekker Y el Grable Si eso es Vale Entonces aquí esto Lo que tenemos que hacer Luego es Poner Lo importante de aquí Es que cuando una vez Tengamos esto aquí Tenemos que poner esto El frame limit a 60 FPS Le ponemos Le hacemos click aquí Y le damos al enter Y pulsamos esto Lo ponemos en modo Oculto Por así decirlo Esto también está configurado así Con el vector 3D Y Bueno Esto le podéis cambiar el colorcito Incluso Porque si no os gusta este color Pues le podéis poner un color Yo que sé Como Un color más apático Yo que sé Rojo así en plan Como la bardana del bardo Tiempo que estamos enfermos Con el bardo No podemos parar con el bardo Y nada pues Esto sería todo Básicamente Ya lo he hecho O sea Básicamente ya está hecho No hay que hacer nada más Y esto le dais Luego a los minimizas Y se va Se va a la bandeja De entrada O sea Y ya con esto Está hecho Ahora simplemente Tenéis que probar el juego Y ver que Os va mejor Os va peor Yo lo que he visto Es que cuando he estado En el training Y he reiniciado muchas veces El training Y nos metía Cosas que me navegaba Me ha ido mucho mejor Bueno Eso ya sería todo Lo que hay que hacer Que no es con el juego La última cosa Que hay que hacer Por el juego Porque esto es algo Que tenéis que hacer Dentro del juego Son dos configuraciones Que son muy sencillas También Es meterte a un menú Y cambiar dos cosas Y poco más No hay que hacer nada más Que también Creo que se nota Entonces A ver Se carga el juego Y ya acabamos Con el tutorial Vamos bonito Vamos Vale Aquí en el juego O sea Nos metemos en el menú De pausa Y le damos opciones Y en gráficos Quitamos la sincronización Vertical Que básicamente La estamos emulando Con el programa Que he usado antes Para que Porque lo que hace La sincronización vertical Es que si tu pantalla Se ve a Si tu pantalla Tiene un refresco De 60 fps Hace que el juego Y la gráfica Estén como Diciendo Vale De aquí no paso ¿Sabes? Porque no es necesario La pantalla No tiene más fps No voy a sacar nada más Es lo que necesito Y ya está Y eso hace que A la gráfica Le quite carga En vez de coger Y hacerlo Con la configuración Del juego Lo estamos haciendo Con una cosa externa Porque Esta sincronización vertical Del propio juego Hace Que tu tengas Que el juego Vaya peor En cuanto a Impulage Y mierdas Entonces Quitas la sincronización vertical Y el post procesado Lo bajas al mínimo Esto dejáis en bajo Y lo demás Lo vais a dejar al máximo Si queréis Yo lo tengo dado al máximo Porque tengo un pepino de PC Y si veo que me da algún problema Lo bajaré O sea No tengo ningún problema Entonces nada Eso es el tutorial Bajar Yo diría Que conquistieseis La parte esta de aquí Vamos a decir Que como hay Como El tutorial Tiene tres partes Que esta es la última Que he explicado Parte 1 Hacer esto Si hacéis esto Ya debería mejorar El rendimiento Parte 2 Hacer la parte Del MS y hacer punes Con el riba tuner Que eso es Para solventar El problema De la sincronización vertical Y que los FPS Sean estables Y Y el último paso Ya sería hacerlo Del registro O sea Lo digo que son como Tres pasos Porque son de mayor dificultad Menor dificultad Esto no tiene dificultad alguna Meterse al punto menú Y cambiar dos opciones No tiene dificultad Luego que tengáis que instalar un programa Y hacer una configuración Tiene un poco más de dificultad Y si no sabéis abrir Y la última Que es abrir el registro Y cambiar Y crear un par de carpetas Y meter una clave dentro Es como la más difícil Porque a lo mejor Hay otra miedo O os perdéis O lo que sea Pero bueno Que ya está hecho el tutorial Que vale Que espero que lo hagáis Y que os vaya el juego mejor Porque El Dragon Ball Es un mal porta PC Y se nos da un huevo Y los juegos de lucha El input lag Y eso se nos da un montón Vale Así que nada El tutorial ha acabado Chavales Espero que lo hayáis disfrutado Voy a Voy a coger Y bueno Espérate Es que Tengo un sonido Tengo un sonido Ayer me aburrí Y me puse a configurar sonidos Y